El creador del manga más popular del mundo en todos los tiempos está llegando a Nueva York Comic Con. Muy buenas Nakamas de YouTube, soy Yukito en una nueva noticia. La revista The Beast Media Weekly Shonen Jump anunció que el creador del manga Naruto, Masashi Kishimoto, llegará a Nueva York Comic Con de este año. Participará en dos paneles y múltiples sesiones de autógrafos, lo cual tendrán lugar el 8 y 10 de octubre. También estará haciendo sesiones de autógrafos en Kinokuniya Librería Barnes & Noble, como parte de Nueva York Super Semana, entre el 5 y 11 de octubre. Sin más que decir, espero que te haya gustado. Si es así, no te olvides dejar tu like y suscribirte y compartir el video. En la descripción te estaré dejando mi Twitter y mi página de Facebook. Ahora sí, hasta la otra.